Si hay alguien que ya tiene asegurado su pase a la final de la Copa del Mundo de Brasil 2014, es la brazuca, la pelota del mundial. Pesa 437 gramos, tiene 69 centímetros de circunferencia y es sin lugar a dudas la pelota con más tecnología de la historia del fútbol y de los mundiales. Esta pelota fue creada en la ciudad alemana de Herzogenach. Allí no hay fábricas, sino verdaderos laboratorios en los cuales se desarrollaron las diferentes pruebas de calidad que llevaron ni más ni menos que dos años y medio de trabajo. Luego de las enormes críticas que recibió su antecesora, la Yabulani, utilizada en el mundial de Sudáfrica 2010 y fabricada también por la misma marca pero en el Reino Unido, se concibió a la brazuca como la pelota técnicamente más probada de la historia del fútbol. En primer lugar, se buscó la opinión de quienes más contacto van a tener con la pelota. Es por eso que la brazuca pasó por las manos y los pies de más de 600 jugadores de todo el mundo. Dentro de los estrictos laboratorios alemanes, la pelota del mundial fue sometida a diferentes pruebas aerodinámicas dentro de túneles de viento. También fue analizada en materia de visibilidad, en el aire, en el césped y en la televisión, para obtener los mejores resultados tanto desde el punto de vista de los jugadores como de los espectadores. Además, pasó por las pruebas de una increíble pierna mecánica que pateaba la pelota reiteradas veces con una potencia exactamente igual en todos los casos. Esto era para medir la velocidad, la distancia y el arco en el trayecto. Por su parte, en Brasil 2014 la pelota incorporará una innovadora estructura simétrica de seis paneles idénticos en forma de hélice. Este cambio, sumado a una nueva superficie que le proporciona una mayor adherencia, contacto, estabilidad y aerodinámica sobre el terreno de juego, la convierten en una pelota con mayor rendimiento. La presencia de una superficie sintética, muy unida entre sus partes, permite evitar la humedad y posibilita que no exista peso añadido en el cuerpo de la pelota cuando el terreno está mojado. Todas estas etapas demandaron casi 30 meses de análisis, simuladores y pruebas que concluyeron en esta pelota que, sin lugar a dudas, lleva tras de sí el mayor proceso tecnológico de la historia de los mundiales. Y por supuesto, todas las esperanzas de los fanáticos del fútbol.